Este game boxing lo hace con vos baños, competir en la batería y toda la ola ¿Estás para pelear ahí? Hay que venga ¿El boxeo lo podés asociar un poco a lo que es una batalla? Venta, guantes, nunca te va a caer lo que pasa ¿Qué pasa con la banda? ¿Cómo están? Bueno amigos, finalmente, finalmente después de tanto tiempo Capítulo número 2 de Boxeando Con Yo sé que se hizo esperar, pero bueno, ya empezó el año Vamos a meterle con todo, vamos a tener muchos invitados Y hoy tenemos capítulo número 2 Así que, vamos para arriba, vamos para el gimnasio Seguimos en comunicaciones Muchísimas gracias nuevamente Gastón y Damián Y a toda la gente de Confort Damos el espacio Y vamos para arriba que les presento al invitado Invitado del día de la fecha del Boxeando Con número 2 Nacho, muchísimas gracias amigo por coparte, por estar acá con nosotros Vamos a tirar un par de piñas No, amigo, por favor, gracias a vos Manita, machete Bien Bueno, Nacho Un poquito de spoiler Nacho ya viene haciendo boxeo Nacho ya hace un tiempito que está haciendo boxeo Así que dije, bueno, lo agarro ahora porque ya dejó a aprender más Es gigante Lo agarramos ahora que está empezando Lo agarraba bastante, capaz que era mejor, pero bajaba un poco más de punta No, pero me vas a caer Contame un poco, amigo ¿Hace cuánto estabas haciendo boxeo? ¿Dónde estás entrenando? ¿Cómo fue que te dijiste? Che, quiero arrancar boxeo Contame Arrancar boxeo quería porque hice game boxing hace como 8 años Compecina amateur y toda la bola Pero siento que cuando hicimos boxeo en game boxing Me iba mejor que cuando peleábamos con patadas Ahí va, o sea, tenías como una preferencia por el lado del boxeo Sí, pero me quedaba la concha de los de boxeo Tenía dos jugadores que no sé qué boxeo es de qué boxeo Olvidate Y bueno, ahora después de los 8 años encontré como más tiempo libre como para entrenar Sí De casualidad caí en Raffo Sí Raffo Club Boxeo para los que no lo conocen En Villa Raffo En Villa Raffo Que era amigo Y... Tanto de color, yo entrené en Raffo No, vos no leí Yo empecé, mi primer pelea a matarla hice peleando para Raffo Increíble, levante a Raffo Una locura, viste lo que son las vuestras de la vida Creo que es una locura Sí, vale, vale Bueno, entonces ahora le estás metiendo a pleno Sí, amigo, la idea es que teníamos metido en la exhibición Esa era la primera del año pasado Pero fue en diciembre Y pues ya no íbamos a eventos casi Claro Y bueno, ahora quería empezar metido en la exhibición Y cuando me dejen celebrarme, me deje de la vez Perfecto, amigo Bien, ahí Bueno Vamos a montarle Vamos, guacho Bueno, amigo Primer round Vamos a hacer un round de sovita ¿Sí? ¿Cómo te llevamos la sova? Me la uso mucho, la verdad Bueno Yo te conté Me metí con la pata media Como acá adentro Tengo un músculo que se me calza Tengo unas plantillas que tengo que ir a buscar Sí Te vas a tomar una semana ahí esperándote Están esperando Sí, que es para la pisada Justamente con la sova Pero le mandamos, le mandamos Vamos a hacer uno, tranquilo A ver cómo va saliendo Agarro datos también Y les digo Bueno, acá tenés una sova Porque tenés una sova para estrenar ¿Viste? No Pum Amigo, trajo sova Venta Guante Bucate Me va a cagar la tropa ¿Por qué no se quente lo, boludo? Ah, mierda ¿Por qué no se quente lo, boludo? Un saludo de sombra Hacé del hilo Lo que vos ya sabés Todo el sombra Hacé del hilo Lo que vos ya sabés Lo que vos ya sabés Lo que vos ya sabés Esto No es para lo cual ¡Suscríbete al canal! Amigo, del boxeo, ¿qué es lo que más te está costando de tu entrenamiento? El cardio. ¿El cardio? Sí, boludo. ¿Pero qué sentís que te quedás sin aire? Sí, es lo que estoy pesado todavía. Ah, ahí va. Pero después nada, con el tiempo que he ganado roces, el tono es lo más importante que lo tengo. ¿Cuánto estás pesando? Estaba en 80 antes de irme a Mendoza. Sí. Después de mucho vino y mi empanada frita, no quiero ir a verlo. ¿Y la idea, si vas a competir, en cuánto peso? ¿Y la idea? ¿75? Sí, ¿y la idea? No, ya vendí con mi psicólogo y con todo de vuelta. Ahí va. Tengo que acomodarme. ¿Qué? 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 En comparación, el boxeo claramente no a nivel competitivo, más allá de que vos todavía no estés compitiente, pero tenés ganas, ¿lo podés asociar un poco a lo que es una batalla? Si, es prácticamente igual, es algo de las diferencias del olor. Ahí va. Pero es, ¿cómo te lo explico? De la estrategia es lo mismo, sabés que tiene el otro, sabés que es bueno, en el caso de batalla sabés que temática no tocarle, o te dice algo al respecto, sabés evitarlo. Es lo mismo, si peleás con un mexicano, no le vas a hacer cruce, no se va afuera. Es saber el punto fuerte del otro, saber tu punto fuerte y tratar de pelear o de batallar, por así decir, en donde uno está cómodo, ¿no? Claro, y también es evidenciar un poco las carencias del otro, o no es algo tranquilo, no sé. Sabés que a un chabón no le gusta algo y se lo haces. Claro. O no sé, sabés que calentón, lo boqueás. Entonces, te des un cruce, un clinch, te des un cerro con la orejita y me posa de vuelta, ya lo mismo. Te des el micrófono para abajo y le pasas por al lado o algo y le decís. En la batalla, no sé, o sea, por más que sepas que es una convención, las cosas que te dicen, te las tomás, ¿no? En un momento que sea personal o que te chocan mucho. No. ¿No? ¿O es como te pega una piña? No. No. Y bueno. ¿Sabés que siento fuerte? Claro. Lo mismo. No, no, bueno, está bien. No tomar personal, pero te puede descolocar. Lo mismo. Lo mismo cuando no le puedes entrar a alguien. Estás como, ¿qué mierda estoy haciendo mal? Y el chabón te sigue pegando mientras haces eso. Claro. Y ahí es como que se te recalcula todo. Y pasa mucho, cuando ves que el chabón está casado ahí como, no sé, ¿qué le digo? Viendo como tapa, yo lo está metiendo un vaso acá a rato y me disparan a bajar todo el tiempo y cosas como, uy, ahora quedado. Claro. Y es lo mismo. Es muy igual, boludo. Cosa que la mentalidad siento que ya tengo para eso. Porque ya tengo como... Experiencia. Tienes 5 años oficialmente y 13... En un potrero. ¿Te gustaría pelear en uno de estos eventos que están organizando? Como para artistas, creadores de contenido, como fue hace un par de semanas, párense de mano. Sí, obvio. Sí. Al que sea. Está para pelear ahí. Al que venga. Al que venga. Tengo mucha gana. Y de lo que viste, más o menos. ¿Te gustaría pelear con algo puntual o...? No. El que más me gustó, porque aparte es el que ya ha entrenado, el que sabe es Luque. Claro. Me gustaría que no tenga la trombosis. Claro. Es una lástima, pero bueno. Si se recupera y está bien entrenado, se mutaría porque se tiene técnico. Claro. Y aparte en peso, capaz que pueden llegar a estar ahí parejos. No sé cuánto pesa él, pero es que me pinta que pesa lo mismo que yo. Sí, más o menos, 70 y algo, capaz, sí. O 80, sí, sí, sí. Sería una niña pelea. Porque Luque anda re bien. Yo la cosa que vi de él... Es que por eso. Anduvo re bien. Siento que si peleó con otro que recién arranca, medio que... Está con poquita de gracia. Vos te digo obvio. Claro, claro. Sin, no se metió nada. Bien. Vamos a hacer un poquito de escuela de combate. Si ya siguen el canal, saben de qué se trata la escuela de combate. Saben también, importante, igual lo remarco y lo voy a remarcar cada vez. La escuela de combate se tiene que hacer con cabezal. Ahora no lo vamos a hacer con cabezal porque... Hace mucho perdón. No lo vamos a hacer con cabezal porque va a estar todo muy controlado, sí. Pero lo ideal siempre es hacerlo con cabezal. Claramente el bucal lo va a mantener puesto. Y la escuela de combate es fundamental para que en el guanteo me salgan las cosas que quiero hacer. Los movimientos automáticos es fundamental practicarlo previamente en la escuela de combate. ¿Sí? Ya todo lo que sea una defensa, un ataque, una combinación, practicarlo en la escuela de combate es importantísimo. No es así. Muchas gracias, chicos. Me def Gaia y tu corresponding manera creo que lo puedo asegurar. ¿Quién...? dentro de las competencias. ¿Quién sería tuyo como un rival clásico? Si estuviesen peleando, si serían boxeadores, ¿quién sería un clásico de tuyo? ¿Quién sería? Yo creo que por la persona para la que estuve con más batalla con lentas, con lentas, está entre Cacha o Papo. Ahí va. Papo tiene una carrera originalmente más grande que la mía, cada vez que nos cruzamos era pari pari, sé que para él no era fácil, pero para mí tampoco. Entonces como que era un guerrero. Y con Cacha eran mejores amigos, nos veíamos todos los días, todo el tiempo, cada rato, y está como esa confianza de si quiero que yo, que si no te viajes, que no pasa nada. Y así es como más sádico todavía. Se va más al show todavía. Sí, si hay mucha maldad de la buena, digamos. Perfecto. Bueno, vamos a hacer ahora un poquitito de sparring, ¿sí? Sparring siempre, acuérdense, siempre con cabezal, local, bien equipado. Y recién estaba volando que Nacho nos estaba poniendo el cabezal, y me contaba que cuando él hacía hipoxi, ¿qué pasaba? Nunca cabezal. Se usé las dos veces que pelea a matar nomás. Después nunca más. ¡Qué locura! Pataba la cabeza, todo sin cabezal. Y al principio viste que cuando te pones el cabezal es incómodo, te moleta, mismo una vez que ya estás acostumbrado. Si el cabezal es incómodo y se te mueve mucho. Sí, eso me pasó a la banda. ¿Es molé? Cuando este cabezal me lo prestó él. Sí, un poco para la playstation de boxeo y toda la hora, pero ya no tengo cabezal todavía. Importante, los elementos de protección, el cabezal, local, tratar de tener unos guantes que sean acolchonados, que no lastimen al compañero, es importantísimo, ¿sí? Vamos a hacer un poquitito de guantes, ¡pum! ¡Tres un poquitito de jorna! ¡Tres un poquitito! ¡Como ya cuando ya no. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Bueno, hicimos tres reglas, amigo. Me la guante. Mati, re bien, Nacho, re bien. Yo nunca había hecho un guante con él. Re bien. ¿Cómo te sentiste? Yo pido la boludo. Me siento mucho la diferencia de categoría en la velocidad. Y fue como que tiraba el peso. Pero tiraba el peso porque estaba cansado, ¿no? No, re bien, amigo. La verdad que me sorprendiste. Y seguí metiéndole porque venís re bien, amigo. Gracias, macho. Muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó venir, entrenar? Encantado, boludo. Bueno, hagámoslo todo día, si querés. Bueno, vete ahí. Y algo que le puedas decir a la gente que tenga ganas de empezar boxeo, que está ahí en duda, en peso, en un piezo. ¿Qué les puedo decir? Yo siento que mucha gente, lo incluyo en su momento, era como, no sé, hubo, quiero empezar, pero no sé, no, no tengo plata por lo muerto. Un bocal, ¿cuándo le busco un bocal? ¿Dónde se compra eso? Y siento que es más como tomar iniciativa. Capaz que hay gente que tiene ventas, capaz que no tiene ventas, pero vas igual y te dan cosas para hacer, te gustan, querés pegar la bolsa. Hay gente que el primer día se me sparren, como rezo a esto, cuando alguien te lo ayuda. Y eso lo re engancha y tiene de vuelta y de vuelta y de vuelta. Y bueno, hay maneras de hacerlo diciendo que es tan fácil como Erico, que un momento es ahora. Perfecto. Y es como, para mí, sí se vuelve. Excelente. Bueno, amigos, muchísimas gracias por ocuparte, por venir. Gracias a vos. Gracias a vos. ¿Quiénes tienen ganas de que venga la próxima? Puede ser influencer, puede ser artista, puede ser un caspero. Lo que sea, un poco bien vestido. Ahí va. Lo vuelvo. Y bueno.